¡Ahora! ¡Ahora eh! 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 ¡Madre mía! ¡Pero qué buena idea! Es capaz de batir el récord por segundo día consecutivo. Y es que en este olivar de Camilo Morisco, aquí no hay vibradora que valga. Aquí se recoge a mano, ya ves. Aquí tenemos a Aguila de Camilo Morisco. Ya batió este récord hace 20 años. Pues ahora lo ha revalidado. Fíjate qué velocidad lleva el tío. Y es que esto además, es que es su pasión. De hecho, tanto es así que aquí tenemos a Eloy. Eloy, buenas tardes. ¡Madre mía! Hola, buenas tardes, buenas tardes. Y me has dicho que te has dejado estos olivos sin recoger para que lo recoja Aguila. Sí, sí, sí. Se lo hemos dejado con capricho. Hace una semana o dos semanas y pico, donde se lo propuso hacer el récord, el batir el récord, y entonces tuve el honor y el capricho de dejárselo para él. Para gran coja. Con cinco o seis como este. Con cinco o seis como este y con por mañana mil olivos. Para que me las cojan gratis. Ha cambiado de árbol porque es que ya te digo que este hombre, este ritmo, se ventila el olivar entero, no de Camilo Morisco, sino de toda la comarca de las urdes. Vamos. Aquí está el tío. Mírale, 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 mírale. 209 kilos con 150 gramos. Los que recogí ayer, atención, solo en una hora. Muerde. Haciendo las cuentas, nos sale a tres kilos y medio por minuto. Fíjate, hombre, que lo muerde porque es que él destroza el árbol. Es que lo que hace él es matar esa aceituna. Es el águila. El águila. Acecha su presa. Pero qué barbaridad. Y no lo deja títere con cabeza, como puedes ver. Yo creo que este hombre eso sí. Le echan agua. Bueno, bueno, mira. Mira qué velocidad. Yo creo que este hombre tiene que cansarse un poquito, a pesar de que le demos calentándose y preparándose, porque luego vamos a enseñar esa punta de sus alas. Tremendo. Cómo las prepara. Fíjate qué velocidad tiene el tío. Madre mía. Me gustaría interrumpirme, pero está concentrado en su labor. Que siga, mano. Que siga. De hecho, mira, aquí tenemos a Ángel. Ángel es su ayudante inestimable. Es un poco el que le guía. Él no le ayuda a coger las aceitunas. Él le guía, le dice, por detenir. Para dónde está la mejor rama. Bebe agua, bebe agua. Le da agua, como vemos. Él no para nada. Venga, águila, ¿cómo va eso? Águila, ¿cómo va eso? Pero madre mía, esa mano. Esa mano tiene que acabar rota. Venga, Águila, que bates otra vez el récord. Bates otra vez el récord. Además, tiene 64 años. ¿Qué me dice? Nos han propuesto que el año que viene con 65 volverá a batir el récord. De hecho, reta a cualquiera, incluso, que sea más joven, a que sea capaz de coger más aceitunas que él en una hora. Venga, Águila. Mira, además, con toda esta expectación, porque nos dice, y no es para menos, yo creo que una imagen vale más que impadar. Es que esto es todo un espectáculo. Viéndole cómo recoge las aceitunas, yo creo que, fíjate, muchos vecinos que han venido a verle en su trabajo. Vamos a escucharlo él solo. Cambiamos, Olivo, vente al de abajo. Vente al de abajo. Ahí está, Ramos. Ahí, dale ahí. Venga, otro que siga, otra vez. Venga. A ver cómo huya, a ver cómo huya el águila. A ver cómo. ¡El águila! ¡El águila! ¡El águila! ¿Cómo hace el águila? ¿Cómo hace el águila? ¡Vamos, Águila, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Águila! ¡Vamos esta gente del camino bonito! ¡Vamos, ahí! Tengo los pelos de punta ahora mismo, madre mía. ¡Venga, que lo consigue! ¡Vamos! ¡Venga, que lo consigue! ¡Venga! Este hombre no se cansa, es incansable. Eso sí, me consta que luego, cuando acaba esta hora de recoger las aceitunas, tiene que desconectar. Venga, cambia de árbol, cambia de árbol. Venga, pues se va. Venga, vamos a ver, vamos a ver. No va a dejar títere con cabeza. Ahí estamos. Venga, ahí. Mira, mira cómo va la caja. En seis minutos recoge 22 kilos. Pero bueno. Fíjate, ¿eh? Increíble. Mira, mira, ahí está el tío. Venga. Increíble. Venga, Águila. ¡Vamos, Águila! ¡Vamos, Águila! ¡Duro donde los haya! ¡Vamos, Águila! ¡Duro donde los haya! ¡Vamos, Águila! Oye, un vecino ilustre donde los haya, ¿eh? Que le animen, que le animen. El mejor que tenemos aquí. Sí, el campeón del mundo. El campeón. Fíjate, ¿eh? Esa camiseta lo acredita, ¿eh? Ya ha batido este récord, como decimos, hace 20 años. Campeón del mundo. A punto de inscribirse, de inscribir en el libro Guinness de los récords. Está chorreando la camiseta. No es para menos el cuerpo que está haciendo durante toda la tarde aquí, ¿eh? Venga, ahí, Águila. Además de un olímpico quería ver yo. ¡Vamos, Águila! Cogiendo aceitunas. ¡Vamos, Águila! Esto, ¿eh? Esto, ¿a que sí, eh? Esto, Juan Pé, lo podemos proponer para los Juegos Olímpicos de París, ¿eh? Una nueva modalidad, ya que va a entrar el Brickdash, ¿por qué no también la recogida manual de aceitunas? Todo se andará, todo se andará. Aquí no hay vibradora que valga, ¿eh? Increíble. Aquí no hace falta vibradora. Tancho, ya tenemos al Águila. Venga, Águila, ahí. Venga, Águila. Vamos, Águila. Vamos, Águila. Manu. Venga, Águila. Oye, ¿y tú te atreves? Ya que tienes el sexto colgado, ¿te atreves tú a coger unas cuantas aceitunas ahí? Compite con el Águila. Suelta el micrófono, venga. Venga. Vente para acá, vente a la derecha. Dale el micrófono a algún vecino. Venga, vamos. Venga, vamos, para allá. Venga, Manu, tira ahí. A ver, no sé quién se ha quedado con el micrófono, pero bueno, ahí lo estamos viendo. Paco el Águila, de Camino Morisco. Manu Brea, del reportero del programa de esta hora, del reportero aceitunero. Podríamos decir que podía ser el águilucho, el aprendiz, pero bueno, ahí está, el vencejo. Oye, oye, con esto de estar siempre por el norte, lo mismo tiene práctica, ¿eh? Pero, hermano, agárrate a otros ramones. ¡Vamos, Águila, que te ganan! Agárrate a las aceitunas. ¡Venga, te ha salido un competidor! ¡Venga, Águila, que ha salido un competidor! ¡Aguila, que te ganan! Yo no estoy reventado, ¿eh? No quiero mirar. ¡Vamos! A ver, Manu, vamos a hablar con Paco, ¿no? ¡Águila, Águila! Vale, vale, Águila, Águila, Águila. ¡Ya te para, para ya! ¡No para! ¡Esta! ¡Esta! ¡Barbaridad! ¡Qué barbaridad! Águila, ¿a quién se lo dedicas? ¿A quién le dedicas el gol? ¡A Vicente de Camino Morisco, que estuvo malo! ¡A Vicente de la Pili! ¡A Vicente de la Pili de Camino Morisco! Vale, pues a Vicente de la Pili de Camino Morisco, que estuvo malo, le dedicamos este récord del mundo. ¡Ahí está! ¡Por él! ¡Ahí estamos! Récord Guinness, ¿eh? Aquí lo tenemos, no es para menos, ¿eh? ¡Increíble, eh! ¡Madre mía, yo estoy reventado, eh! Estamos cansados todos de aquí, de verlo solo. Ángel, madre mía, Ángel, 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 Ángel. Ayer, todos estos que están aquí, fueron testigos de tu victoria. Todos, 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 todos. Sí. Todos estuvieron allí. Y más gente, y más gente había, va. Y el año que viene nos proponemos volver a batir el récord. Sí, 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 sí. No tengo rival. No tiene rival, no tiene. No tengo rival en el mundo. Pero que le digo... Ha puesto 3.000 euros que no hay rival en el mundo. Con 65 años como tú, ¿eh? 64 ahora. 64. Y a otro en 65. Y voy a seguir, y voy a seguir. Tengo que morir, pero voy a morir en los olivos. Ahí. Un poco de agua para este campeonísimo. Venga, a coger la cintura. Águila, ahí va el águila. Ese vuelo rasante por aquí, en esta comuna. Marcan las urdes. Aquí, no hay aceituna. Que se resista. En un día se hace la cosecha, ¿eh? Yo camino morisco. Ya lo dice Loay, que con 5 o 6 como este hombre, no hace falta comprar vibradoras. Pero que le den un poquito de agua a este buen hombre. ¡Vamos! 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 Manu se ríe ya. ¡Venga, águila! ¡El águila! ¡Ese águila! Aquí no quedan ni los ratones. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos la caja llena! ¡22 kilos! ¡6 minutos! ¡6 minutos! ¡22 kilos de 6 minutos! ¡Increíble! ¡La caja llena! ¡Increíble, Manu! ¡Yo creo que hemos vuelto a batir el récord del mundo! ¡Águila! ¡Gol! ¡Choca ahí! Está demostrado, Manu. ¡Venga ahí! Que a Paco no se le acaba la final. ¡Hay que volver aquí a Camino Morisco! ¡Que me va a volver! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Volveremos! Paco, Paco y el águila. ¡Solo de verle! Que descanse. Pero bueno, que siga, se hace falta. Pero bueno, que barbaridad, ¿eh? Fijaos cómo suda, cómo está sudando la caja.